A partir de este miércoles a las 12 del día, tiempo del este, vamos a comenzar un programa que se llama ¿Quién soy yo? Este programa busca llegar a tu hogar para compartir nuestra fe, nuestros valores, nuestra doctrina, nuestra fe cristiana con todos ustedes. La finalidad es empezar con la comunidad latina de la diócesis de aquí en Pittsburgh, posteriormente quisiéramos llegar a la región 3 que es a la que pertenece el estado de Pensilvania, son Pensilvania y New Jersey y posteriormente nos gustaría llegar a todo Estados Unidos. ¿Cuál es la finalidad? Ir hasta tu casa para hablar contigo de la fe, de esos valores que nos unen, de esas virtudes, de esa fe que nos hace crecer y enraigarnos en ese amor a Jesucristo. El programa se llama, como ya dije, ¿Quién soy yo? Este programa o este nombre viene de esa pregunta de Jesucristo a los apóstoles y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Y tiene una doble finalidad. La primera es cuestionarnos nosotros en nuestro entorno personal, en nuestro entorno profesional, en nuestro entorno familiar, ¿Quién soy yo? Pero la segunda parte es cuestionarnos quién somos nosotros en base o en perspectiva con Dios. Es decir, yo soy esta persona, estoy bien, estoy mal, pero en el plan de Dios, ¿Cómo debería de ser? ¿Y qué tengo que hacer para acercarme y para alinearme más al plan con el que Dios me había pensado desde toda la eternidad? Vamos a estar debatiendo distintos temas, temas como nuestra fe, como nuestros valores, nuestra familia. Tenemos ya ahorita confirmadas varias personas. Una es don José Aste Tomsman, que es la persona que descubrió en los ojos de la Virgen las trece figuras humanas. Contamos también con la presencia de Guillermo Macías Graue, que es el director del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de Anáhuacel, México. Lorena Jacobleb, que es una asesora certificada en temas de familia. Tenemos a Marina Ostov, que es la directora de la catequesis aquí en la diócesis. Y muchas más personas que nos van a estar acompañando. Queremos invitarles, en primer lugar, a que nos acompañen. Y en segundo lugar, si nos pueden ayudar compartiendo esta información para que poco a poco vayamos creciendo. De tal forma que ese plan que tenemos, que sea una estación de televisión, de radio, a nivel Facebook, para que podamos llegar al mayor número de gente. Y quiero terminar con una idea muy sencilla. La gran mayoría de las personas que estamos en este proyecto somos laicos. Y para nosotros es muy importante, porque lo que queremos transmitir es que la fe, los valores, la vivencia de nuestra familia de acuerdo a nuestra fe, está al alcance de todos y cada uno de nosotros los laicos. Estamos en los tiempos donde los laicos tenemos que salir a cuidar nuestra fe. Somos los laicos los que tenemos que dar testimonio de esa fe. Y también demostrar que la santidad, que la vivencia auténtica de nuestra fe, está al alcance de todos los laicos, y no nada más en los religiosos, clérigos y las monjas. Por eso es muy importante participar como laicos. Y nos gustaría que se vayan sumando todos ustedes a este proyecto, para que de una u otra forma vaya siendo una realidad y que sea una herramienta eficaz para la comunidad latina. Termino con una idea muy sencilla, pero muy importante. Espero que esta Navidad, Dios nuestro Señor, el Niño Dios, nazca en sus corazones. Que les vaya muy bien y lo mejor en esta Navidad. Gracias por ver el video.